A ver, Tomás... Nosotros, los que convocamos esta movilización, queremos respetar absolutamente cada uno de los trabajadores que está acá. No importa el medio que represente, están trabajando. ¿Está claro? Si alguno no está de acuerdo, que se vaya, ahora mismo. ¿Beliboni? ¿Qué le pasa, Diego? ¿Algún incidente detenido? ¿Cómo está la situación ahora? Mirá, se está leciendo el documento, por suerte, es lo que queremos hacer. Llegar aquí con las personas, las organizaciones que se han movilizado y hacer este acto. Se está haciendo el acto, se está leyendo el documento y vamos a tratar de que se termine todo esto bien. Ahora vamos a convocar a las 6 de la tarde una conferencia de prensa con todos las organizaciones para ver cuántos detenidos hay. A las 6 acá les pedimos que vengan, porque queremos hacer también una denuncia sobre la ministra, vamos a hacer una presentación legal en el Parlamento para que la interpelen, también en la legislatura, porque vimos cómo la policía de la ciudad había ordenado la movilización, había un carril para recorrer y un carril para que estuviera libre para el tránsito, sin embargo entró violentamente la infantería de la federal, entró la gendarmería y acá hay periodistas que estaban a los que golpearon sin ningún tipo de miramento y por ninguna razón no estaban haciendo nada los periodistas, solo hacían su trabajo, fueron golpeados y inclusive golpearon a la gente de la policía de la ciudad, se tiraron encima de la policía de la ciudad, es insólito lo que ocurrió aquí en Buenos Aires. Es insólito porque la policía de la ciudad había ordenado el tránsito, había puesto un corralito, por supuesto que nosotros estábamos de acuerdo con eso para poder marchar a la Plaza de Mayo y cuando estaba todo eso más o menos ordenado, la infantería que ya estaba dando vuelta con motos en forma amenazante, haciendo rugir los motores, amenazando a la gente con palos, se produjo un incidente tremendo en la esquina de Belgrano y Diagonal Sur que produjo incidentes y detenidos a los compañeros y a los periodistas. Quiero decir una cosa antes de seguir y tiene que ver con lo que pasó recién, le quiero pedir disculpas públicamente al compañero de TN, a quien lo traté mal, no hay ninguna razón para hacer eso. Alan Ferraro. Le pido disculpas a Alan Ferreira públicamente. Ferraro, Ferraro, perdón, le pido disculpas, lo que hice está mal y tiene que ver con la situación de nerviosismo, con días con que a mi hija la llamaron y le dijeron que yo estaba herido y me estaba por morir en un hospital. La tensión es enorme. ¿Su hija en Grecia puede ser eso o es falsa? Mi hija tiene 38 años, que haga su vida, yo no vivo la vida de mi hija, pero es horrible que se metan con los hijos y entonces estaba nervioso y lo que quiero decir en este punto es que le pido disculpas al periodista de TN públicamente. Bueno, Belibori, ¿cómo podría resumir esta marcha que está finalizando ya? ¿Qué balance hace? Miren, el balance es contradictorio, porque por un lado pudimos llegar a la plaza, pudimos hacer el acto, pero hubo incidentes muy graves, hubo situaciones de violaciones desde muy temprano a la mañana de los derechos y las libertades. Se detuvo un colectivo, el colectivo 88, subieron los gendarmes al colectivo, le dijeron a la gente quién iba a la manifestación, lo hicieron bajar al que dijo que iba a la manifestación, un compañero nuestro, lo hicieron volver, por supuesto se tomó el colectivo siguiente y no dijo que iba a la manifestación. En Tigre se detuvo en un tren y también se hizo bajar a la gente que iba a la manifestación. En Constitución, eso lo vimos los que estuvimos ahí, había un altavoz que decía que no había que ir a la marcha, que denunciaran a los dirigentes, era una película de George Orwell, es decir, al gran hermano. Son verdad las denuncias que hay supuestamente en ese sistema. Bueno, allí estaba hablando Bellivoni ya a esta altura, lo más importante que le pide disculpas a Alan Ferraro, Alan es una persona entrañable, es una persona muy querida, compartí muchos años en la pantalla de Canal 26, tipo un laburante de la calle, le hizo una pregunta, ¿te puede gustar más, te puede gustar menos? La reacción de Bellivoni fue espantosa, después si quieren la compartimos. Sí, espantosa. Espantosa, espantosa. Pero además Bellivoni es un producto de los medios, porque si nosotros no estamos ahí, Bellivoni no existe, porque Bellivoni no tiene correlato electoral, Bellivoni no ha sido votado por. Bellivoni era un puente utilizado por los gobiernos a los cuales cierto temor le generaba tener mucha presencia de personas contestando en la calle, tenerlas volcadas en la calle contra el gobierno. Y ahí hicieron un negocio de la intermediación barra extorsión, no digo particularmente Bellivoni, pero sí muchos actores.